Este antes de los contactos ves si allá el pastor Oscar Ruiz, el de Azul, él quiere también hacer una invitación porque la verdad que hemos invitado a suscriptores, amigos, pero no hemos hecho la invitación a las iglesias, así formal a la iglesia, así es de que él va a hacer la invitación formal a la iglesia, ok, ok. Ah, no, él la va a hacer, vos lo vas a tener en la cámara, hija. Ok, ok, ok. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos, estimados hermanos, pueblo cristiano, mi nombre es Oscar Ruiz, soy el pastor general de la iglesia Casa de Dios del Nuevo Pacto, ubicada en el Cantón Carasucia. Sí. Estamos por más de 12 años pastoreando allí. De la misma manera, pues somos hijos de pastores. Sí. Mi papá, pues, tiene 42 años en el ministerio pastoral. Lo que significa es que tenemos un amplio conocimiento acerca de estas actividades y estos eventos. Yo creo que hay diferentes tipos de pensamientos en cuanto a estas actividades, algunos con razón, otros sin razón. Sí. Pero la verdad que yo he estado estos días bastante cerca de estos muchachos y he conocido el amor y la disponibilidad que tienen hacia Dios para postrar el agradecimiento. Y yo creo que todos tenemos derecho a ser agradecidos con el Señor. Así es. Y para aquellos que tienen diferentes tipos de mentalidades, conceptos en cuanto a este tipo de actividades que ellos están presentando, pues yo quiero decirles, ahora soy testigo de lo que Dios está haciendo en este lugar y lo que va a hacer. Y una de las señales más evidentes específicamente la vamos a ver el día del evento, en donde prácticamente las almas van a ser salvas. Yo sé que va a haber liberación, sanidad y van a haber testimonios grandes del poder de Dios manifestado porque ese es un objetivo principal el cual ellos tienen en esta ocasión. Así que por lo tanto, incluso yo como parte de la unidad de pastores de Carasucia o del municipio de San Francisco Menéndez, ya lo dialogué con los pastores de la unidad y posiblemente toda la unidad de pastores estemos ese día en el evento. Entonces, ahora quiero hacer el conglomerado general a las iglesias y pastores de los diferentes distritos, tanto de los distritos de Sonsonate, Catarina, etcétera, etcétera, a todo el conglomerado pastoral que no duden en asistir a este evento ya que cuya finalidad pues es exaltar el nombre del Señor, cuyo objetivo es darle la gloria y la honra al Señor. Así que por lo tanto, pues queremos que se acerquen a este lugar y que de alguna manera todos tengamos alguna experiencia y podamos aportar. Creo que estamos llamados a hacer la diferencia. Creo que estamos llamados a romper los paradigmas, ¿verdad? Y creo que esta es una oportunidad donde prácticamente nosotros, que somos los portadores de la gracia de Dios, que somos portadores de la gloria de Dios, que somos portadores de la unción y que somos los representantes de Dios aquí en la tierra, podamos de alguna manera marcar un impacto con la visión que estos jóvenes ahora han tenido en este lugar, sabiendo que verdaderamente si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que por lo tanto, la invitación está abierta. Día 26 de febrero están todos cordialmente invitados, así que es un gusto grande poderles saludar y bendecir de parte del Señor. Amén y amén. Bueno, creo que por ahí nos traen las cartas de presentación. Vamos a hacerlas y ya en estos días, pues estaremos por ahí llegando a sus iglesias, a sus localidades, pues para poder pegar estos afiches. Espero en Dios nos presenten la buena disponibilidad, ¿verdad? Para poderlo pegar en sus iglesias, negocios y donde pues Dios nos permita llegar. Así que la invitación está abierta. Por aquí están las cartas ya oficializadas por los muchachos. De alguna manera queremos hacerles del conocimiento también que el transporte se va a estar cancelando, ¿verdad? Porque esa es una de las inquietudes que a veces se tiene también, ¿verdad? Pero que de alguna manera, pues, para las iglesias y comunidades, porque yo sé que no solamente iglesias van a venir, las comunidades, pues, están listos para poderles ayudar con el pago del transporte. Así que Dios me los bendiga y pues esperamos verles el 26 por este lugar. Muchas gracias hoy. Gracias. Bueno, entonces se va a repartir una carta de invitación y un afiche de esos a cada una de las iglesias acá, aledañas, al menos que estén acá dentro del área de nosotros. Y como digo también, hermano, a las comunidades también se les va a invitar. Y las comunidades que vengan o iglesias que vengan, que traigan, qué sé yo, unos 25, 30, 50 personas al evento, también se les va a estar cancelando lo que han pagado, lo que van a pagar o nosotros pagarle al transportista que los ha traído para que no tengan ni siquiera excusa que, ah, no, lo que pasa es que, ajá, tenemos que pagar, qué sé yo, 100 dólares de transporte o 50 dólares, 60. Independientemente, independientemente, como dijo él, independientemente de la religión que sea, no importa si, porque tal vez las invitaciones no van a alcanzar para que el nacional, entonces, si alguien tiene la voluntad y dice, yo voy a reunir un tanto de personas y dejarte venir, pues tienes que venir, que aquí el transporte se le va a pagar también. Exactamente. Porque la idea, como dijo el hermano, el objetivo principal es exaltar el nombre de Dios. Así es. Y obviamente, pues habría, qué sé yo, algunos filtros, vamos a ver de dónde vienen, qué tipo de transporte traen para ver también más o menos cuánto anda el transporte. O si no, pues también pueden comunicarse, qué sé yo, con Armando, los que son suscriptores, o que vayan a traer una iglesia que no reciba la carta de invitación, porque en la carta de invitación va un número de teléfono para confirmación y para decirle, mira, vamos a llegar con tantas personas y el transporte va a valer tanto. Pero eso es para las iglesias que se van a invitar. Pero para que no llegue la carta, porque no va a aparecer el número de teléfono, podemos dar el número de Armando para que se entiendan con él. Le van a confirmar a él, le van a decir, vaya Armando, mira, yo tengo un grupo de 40, 50 personas que vamos a llevar, por ejemplo, un bus. Y vamos a llegar allí a la sede de 4K y primero Dios, ahí vamos a estar ese día. Entonces Armando les va a preguntar, ok, cuánto les cobra el bus, de dónde vienen, y ahí vamos a ver lo del precio del transporte, ¿verdad? Porque no va a ser que digamos, que digamos, que primero Dios que no, ¿verdad? Pero que vengan, qué sé yo, de metalíos y digan, no, mira, me vienen cobrando el transporte 200 dólares, porque venimos de San Miguel. Obviamente, si son de metalíos, no va a valer eso el transporte, ¿verdad? Entonces, todo eso se van a hacer las preguntas, de dónde van a venir, cuánto va a costar y qué tipo de transporte va a ser. Así que de esa manera ya vamos a tener un prechequeo, si se puede decir, para poderle ayudar con la totalidad de lo que cobre el transportista. Y se le va a pagar, o al encargado del viaje, digamoslo así, si es una persona que está organizando a más personas, o si no, directamente al transportista, al motorista, se le va a dar una ficha donde va a ir toda la información, en la placa del vehículo y todo, para que en base a eso, a la hora que se esté pagando el transporte, se puedan acercar a un lugar, dice, designado, y ahí se les va a hacer el pago de lo que es el transporte. Así que eso es para las personas que digan, me gustaría ir, pero con mi iglesia, por ejemplo, pero conseguir un transporte para que nos lleve hasta allá, lo podemos conseguir, pero no tenemos los fondos suficientes para llegar hasta allá. Así que nosotros, de nuestra parte, como gesto siempre lo que es el culto de Acción de Gracia, nosotros también vamos a estar cubriendo esa parte para no limitar a las personas que por situación económica de transporte no vayan a poder asistir. Así es de que queremos que este lugar esté bonito, esté lleno, esté a reventar, para que todos juntos, pues, adoremos a Dios y lo exaltemos ese día, ¿verdad? Así es de que, así es como están las cosas hasta el momento. Ya hoy que estamos grabando estos videos, es 4 de febrero, hoy que se está grabando este video. Se está viendo las cosas claras ya. Ya se está viendo cerca y ya se está acercando cada día más y más lo del evento. Así es de que hoy 4 de febrero nos quedan prácticamente 21 días, porque ya el 22 ya va a ser el día del evento. Ya van corriendo. Sí, así es de que esperamos contar con la presencia, bueno, de cualquiera que quiera venir, no importa si es amigo, si es de otra religión o de una religión que diga, no, eso no va conmigo. La verdad es que no importa si cree en Dios, si no cree en Dios, no importa. Aquí es con un propósito y es para agradecer las maravillas, los beneficios, la salud, para lo que sea que usted se sienta agradecido con Dios, aquí va a ser el lugar adecuado para hacerlo todo junto ese día. Y lo más importante que, como decíamos también, de que como sabemos que esto se va a extender quizás un poquito desde las 4 hasta las 10, 11 de la noche quizás, que acá también va a haber una rica cena para todas las personas asistentes. Nos estamos preparando, como decía, van a haber alrededor de 100 personas cocinando, entre cocinando, preparando, atizando fuego, cargando, todo lo que conlleva. Ah, y repartiendo comida, está, torteando también, porque imagínense son 8 mil personas y se les da dos tortillas por plato, estamos hablando de 16 mil tortillas. Unas dos tortillas a la plancha. 16 mil tortillas. ¿Cómo hay dos sacos de maíz, hermano? ¿Cómo hay dos sacos de maíz, hermano? Más, más, más. Más de dos sacos. ¿Y cuántas paga el plato? ¿Cuántas libras de arroz son, hermano? 800. 800 libras de arroz. 800 libras de arroz. Bebida, bebida, bebida de soda o jugo a la hora de la cena para cada una de las personas. Estamos hablando de unas 10 mil bebidas para las personas que vayan a venir. Y fardos de agua que trae 12, ¿verdad? 12 cada fardo. Ah, no, 24, 25 trae. Vamos a comprar mil fardos de agua. Para tener bolsitas de agua vamos a tener alrededor de 25 mil o 24 mil bolsas de agua. Porque a esta hora, que a esta hora son las 2.30 de la tarde, los niños ya van a andar con sed. Vamos a tener un canopi por allá en la sombra y ahí debajo va a estar el agua para que las personas que sientan sed vayan, se acercan y agarren o pidan lo que sea agua completamente grande. Ah, y importante, también vamos a tener baños portátiles móviles. Los baños van a estar ubicados en un área donde no esté mucha gente. Van a ser baños de esos que usan en los lugares así temporales como en las construcciones, de esos de plástico. Pero fíjense que a pesar de eso, huelen bien los baños, porque yo he entrado a esos baños y vienen sanitizados. Ajá, vienen sanitizados y... Al principio, sí. Ah, puedes procurar de ir al principio. Los que huelen mal de la feria y no mucho. No mucho huele. Los que huelen mal de los que tienen días y días. A los que he entrado, no ha estado tan mal. Tienen sus patos purificios. Ajá, también. No, es que las personas que van a estar ahí también van a estar ayudando a limpiar. Cada vez que salga vos, vamos a traer de qué dolorcito. Ajá. Así que, bueno, nos estamos preparando con toda la logística. Como siempre, gracias a los hermanos que nos están ayudando. Son a cuatro hermanos, que serían el hermano Oscar, el hermano Juan Pablo, el hermano Madeo y también el Pastor Graciano, que también nos está echando la mano ahí en la logística de todo el evento. Así que nosotros estamos poniendo nuestra parte para hacer la voluntad de Dios, hacer lo mejor para Él. Y pues solo esperamos contar con la visita de ellos, con la presencia. Y tal vez nosotros andemos ocupados y tal vez nosotros no les podamos dar el tiempo suficiente como para conversar con ellos. Yo creo que los que vengan van a venir con el propósito del culto. Yo creo que no van a venir a ver la cara de la Bessi, no van a venir a saludar a la Bessi, sino que van a venir a los que vienen. Por un ser caso, hubiera alguno que quisiera, ¿no? Por acabarla ahí, ya me. La hermana de la cocina también. La hermana de la cocina también. Ah, también la hermana María de la cocina, que también nos está echando la mano, que ella está, bueno, ya ha llevado eventos así grandes y ella nos está ayudando. 400 libros de apoyo, y de cada libro de apoyo es que va a sacar para 10 personas, para 10, decía ella. Así como, así como al día del reinado que... Solo arrojó, así le gusta, ellos me decían. ¿Cómo me había pasado a mí esto? ¿Qué me ha pasado a decir? La hermana que le agregó agua al recado. Bueno, entonces, ahí está la invitación para pastores, para iglesias. Si uno de los miembros es nada más miembro de la iglesia y quiere llevar esa voz al pastor, pues hable con él, enseñale este video, que vea la invitación que es general, no importa de qué parte sea, que es general y puede venir, no importa la denominación de nadie, de aquí no importa absolutamente nada, más que venir con el propósito de adorar y santificar el nombre de él, ¿verdad? Así que aquí lo esperamos, como digo, no importa la denominación, no importa la religión, no importa absolutamente nada, ese día es para todos. Así que por acá lo esperamos, nosotros estamos haciendo todo para que todo salga bien, van a haber errores, van a haber detalles, eso lo sabemos, pero es la primera vez, así que por favor, ahí nos entiendan. Bueno, entonces lo esperamos y nosotros continuamos con nuestras tareas del día, así que nos vemos ese día, primero Dios. Bendiciones para todos.